Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cocina de Sol. Hoy en este video preparé esta deliciosa receta de ensalada de nopales con atún. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlo. Enseguida les digo los ingredientes. Una lata de atún de 255 gramos. Aquí tengo yo, ya me adelanté, nopales, nopales cocidos, que son aquí los de 4 nopalitos, que lo corté en pedacitos pequeños y lo cocí en media taza de agua, con un pedazo de cebolla, sal, y le puse dos cáscaras de tomate para cortarle un poco la baba a los nopales. Tengo una cebolla pequeña, cebolla morada, o también pueden ocupar media cebolla, un limón, un aguacate, dos chiles serranos, dos jitomates, y aquí tengo un manojito de cilantro fresco que ya está aquí lavado y lo voy a picar, aceite de olivo, cantidad al gusto, pimienta, vamos a necesitar aquí la pimienta quebrada, pimienta negra, y aquí tenemos las tortillas que voy a dorar para acompañar nuestro atún. Aquí tengo ya el aceite caliente, donde vamos a dorar nuestras tortillas. Vamos a voltearla del otro lado, que se termine de dorar. Y miren, tiene que estar de este color, así, cafecito. Vamos a retirar. Para mí así está perfecto. Y seguimos dorando nuestras tortillas, las que vayamos a necesitar. Retiramos estas, ya están también. Así doraditas. Vamos a picar aquí el jitomate, en pedazos pequeños. Vamos a picar la cebolla. Vamos a picar el chile. Si no comen picante, nada más pónganle un chile, o medio. Vamos a picar el cilantro, que ya está aquí lavado. Vamos a picar el cilantro, que ya le escurrí todo el agua. Vamos a ponerle ahí el jugo de limón. Vamos a ponerle un poco de ajo en polvo, al gusto, tenga saborcito. También le vamos a ponerle aquí un poco de pimienta. Vamos a ponerle la pimienta molida. Y vamos a ponerle la cebolla picada. Y vamos a agregar la cebolla picada. Vamos a ponerle la cebolla picada. Esto no les lleva mucho tiempo. Vamos a agregar el chile picado. Llegaré el jitomate. Mezclamos aquí, que se integre. Vamos a agregar los nopales Está rica y deliciosa Ensalada de atún con nopales Sabe Delicioso Llegamos aquí el cilantro Cilantro picado Le voy a poner aquí una cucharada Sopera de aceite de olivo Con esta ensalada se pueden preparar Así unas tostadas De nopales con atún O un sándwich O así nada más se lo pueden comer También sabe Delicioso Vamos a ponerle aquí un poquito de sal Le puse ahí media cucharadita Y el aguacate se lo vamos a poner ya hasta el último Lo vamos a servir en sus tostaditas Vamos a ponerle aquí a la ensalada ya por último el aguacate Ya aquí picadito Cerazos pequeños Vamos aquí a revolver Y listo Nuestra ensalada ya está lista para servir Para comerla Vamos a servir aquí tenemos ya nuestras Nuestras tortillas Miren Tostaditas Yo le voy a poner aquí un poquito de aguacate por encima Y miren ya tenemos aquí nuestra tostada con aguacate Vamos a servir Nuestra rica ensalada de atún con nopales Que ricura La verdad que se los recomiendo Les va a encantar Miren Pues miren a disfrutar nuestra tostada de nopales con atún Espero les haya gustado Si les gustó esta receta No olviden darle manita para arriba Y también los invito a que se suscriban Es completamente gratis Dándole clic aquí abajito en las letras rojas Y también a la campanita Y así no se pierdan ninguna Y les llegan todas las notificaciones Gracias Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho y bendiciones Hasta luego